Amigos, el caso del Club de la Construcción, en el cual vengo participando como defensa del ingeniero Félix Málaga Torres, donde hace poco la Sala Nacional Anticorrupción, dando un ejemplo de independencia, ha revocado una injusta prisión preventiva y le ha devuelto su libertad. Ahora, más allá de eso, es importante reflexionar hasta dónde hay una información de un colaborador no corroborada, hasta dónde hay un invento político-mediático de un Club de la Construcción y dónde hay un delito de verdad. Ahora, en el caso del Club de la Construcción, les pido que ustedes sigan atentos, no a lo que dice la prensa, alguna prensa para ser justo, o a lo que dicen algunos políticos. En el caso del Club de la Construcción, concéntrense en el único lugar. O sea, si les interesa cómo va una operación quirúrgica, se concentran en el quirófano. Si les interesa cómo va un partido de fútbol, se concentran en la cancha. Si les interesa el desarrollo de un proceso penal, concéntrense en ese proceso penal. Este caso del Club de la Construcción nace con un pésimo uso de la información de los procedimientos de colaboración eficaz, violando toda ley, violando lo que establece la Constitución y los tratados de derechos humanos sobre debido proceso. Hay serios procesos que vamos a ir trabajando en estos días. Mal uso, mal uso de, como repito, la información proveniente de la colaboración eficaz, sin el traslado legal correspondiente. Problemas de tipificación respecto de hechos que no son delitos de tráfico de influencias, así fuese verdad. Confusión entre organización criminal y conspiración para tráfico de influencias. Este último no está penado en el Perú, porque la conspiración en el Perú, acuérdense del caso de Manuel Burga, que tantas veces lo dije, la conspiración en el Perú solo está penada para terrorismo, para rebelión, para tráfico ilícito de drogas y alguno más que se me escape. No hay conspiración para tráfico de influencias. Problemas de aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable. Varios problemas tiene el caso del Club de la Construcción. Creo que si aplicamos la ley correctamente, así como se hizo con mi patrocinado que se le ha restituido la libertad, reconociendo que Constructora Málaga es una empresa de decenas de decenas de años familiares y una empresa que correctamente trabaja hace muchos años en el país y que vamos a demostrar su absoluta inocencia, sin duda, por eso es que le han levantado la prisión preventiva. Pero vamos a encontrar, si aplicamos las tijeras de la ley y de la justicia, que esto es como un mal tamal. Mucha panca, tamal chiquito. ¿Qué quiero decir? Mucha bulla, pero al final quizás se demuestre que no hay un caso penal. Por eso, amigos, apliquemos criterios legales para entender un problema que nos presenta la prensa con todo derecho, que nos presentan los políticos con todo derecho, pero que no es mediático, no es político, sino es estrictamente jurídico. Hay que diferenciar a las empresas brasileras de las empresas nacionales. Y dentro de las empresas nacionales hay que distinguir la paja del trigo. Gracias. Gracias.